En tres semanas, ah, está bien, güey. Oye, ¿no has visto? ¿Qué? Que si no has visto los interiores de piel blancos, güey, se ven bien... Sí, sí los vi, pero no me llamó la atención. O sea, sí me gustaron, pero porque se ensucian, güey, se ensucian. A mí también eso es lo que me da miedo, que se ensucian bien fácil, pero se ven hermosos, güey. Muy elegantes, muy bonitos, güey. Se ven súper mamones, güey, súper mamones, güey. Sí, la han toqué muy... Me mostraron una que tenían para entrega inmediata, güey, así la que estaba buscando. La Signature, en color cuarzo, y interior blanco, de verga, se ve muy perra, pero dije, no, no, no. Sí, no, no. Ando buscando con la interior en rojo, interior es en rojo. ¿En rojo? Ajá, ahí va. Es el peor que te vas a tener que esperar, pues, aquí, como tú quieres. Esa madre ya es custom, ¿no? No, así viene por... No, así viene por... Así viene, pero tardan, ajá, tardan. Como son como que es la edición Signature. Limitada. Ajá, y es como que la... De ese modelo es el color chingón, pues, por eso. Y por eso hay muy poquitas de esos colores y de esas unidades, güey. Amigos, ¿alguno de ustedes recuerdan cómo se llama la de capturar la bandera? Le voy a poner así, tal cual. Captur. Ay, no, por favor. Me lo preguntaron en la máquina, pero no me acuerdo. Esa me llama SF1, mi profe, ¿no? ¿O qué? Hay de F1, hay de F1, hay de F1. Arena, güey, Arena, güey, que ya, eh. Arena, güey. ¿Cuál es F1? Ahí, profe, y al igual sale. No es Arena, güey. No, no, no es... No, no es Arena, güey. Ah, ya, ya, ya. Hablas de la donde nos destruimos, ¿no? Con los trozos. Ajá, exacto. Y capturar bandera. Es medio steampunk el pedo, güey. Sí, sí, ándale, güey. ¿F1, güey? ¿F1, güey? A la verga no sale, güey. ¿Cuál es el mayor, profe? Claro que sabe, güey. Sí. Only up. Ya hay de only up, creo, eh. Ahí me pasó algunas, él. Ay, Jesús, profe. No, profe, no. Only up, no, chingada. Sumito, F1. Ay, ahí sumo, ahí sumo. Las de la policía, güey. Ah, oigan, el... La de las pelotas, güey. Que tienes que llevar la ambulancia. Ah, ya, 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 ya. La maquina no es esa. Pero es que nada, el pedo... Es que de esas... Un güey hizo esas dos carreras nada más, güey. Que de hecho es el de las ambulancias. Que es el de las pelotas. El otro que también era muy similar. Y el... ¿Se acuerdan? El de también llevar un camión del otro lado. Que los tenemos que chingar. Evitarlo. Sí, mon. También, que son muy buenas esas tres. Pero es el mismo vato, güey. Y no hay más, güey. Son todas. Ya es toda, güey. Ya es toda. No, no es arena, güey. A ver, pues, eh. All content. Ay, güey. No, no me sale, güey. Qué pedo. Bueno, ahorita voy a poner eso. Vamos a poner el zumo. Yo pensaba que le mandaban una listita, profe. Ya, 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 ya. Me mandan varias, güey. Sí, hay un... Se llama Emperador Dales que me manda varias caras. Me manda cinco cada semana, güey. Y yo ya armo la... Sí, está muy cabrón. Ya, man... Yo ya, este... De ahí... Ya nada más los escoge de ahí. Ajá. A completo con otras, güey. Tipo zumo y así. A ver. A ver, ahí... Team Deathmatch. Espérame, güey, no. Espérame, espérame, espérame. Tanto como a Purépa que te van a iniciar las pinches carreras, güey. Joder, la verga. A ver, ¿cuántos llevamos? La verga. Ay, Dios mío. ¿Qué carro vale la pena comprar, Chad? ¿Qué carro vale la pena comprar ahorita, Chad? Ay... Estaba volviendo, niño, y me siento así. Ja, 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 ja. Y chamarlo. Ja, ja, ja. Se están perdiendo las viejas costumbres, güey. Ah, me da igual ya. Ah, eso, mamá. Ya perdiste su soltar, ¿no? No, pues ya, ya supe. ¡Manda! ¿Qué pasó, digo? Nada, aquí estamos. Aquí estamos. Oigan, amigo, no sé, cuando yo quiero decir que quiero rellenar algo para tener, para, para... A completar. No sé si dice a completar o si dice completar. A completar o completar. A completar. A completar. No sé, él no estudia, güey. Yo diría a completar. Pero es que no es porque... No, no, no sé, no es porque va... Que como que vas a hacer eso. Ajá, a completar, ajá, exacto. Voy a completar. Voy a completar, ¿no? Ajá, voy a completar la lista, por ejemplo. Ajá, ajá. Pero por eso lleva la A, pero en realidad sí sería completar solamente. Ajá. Porque no se puede decir voy copular, voy a copular. Lleva al prefijo, ¿no? Ajá, tíos que decir aquí, güey, ¿no? Ajá. Ay, profe, sí fue profe. Ajá, para que vea, para que vea. Ajá, perro. Sí, cuál es el profe, profe. Voy a cochar, yo digo. Voy a cochar. Andale. Voy a cochar. Voy a cochar, güey. Yo no puedo decir voy a completar, voy a completar. Ajá. 13, 13. Pero sí luego eso que dice a completa ahí, ¿no? Ajá. A completamele ahí. Me quedé con la duda, güey. No puedo salir sin que me maten, güey, a la verga. En el online te podías matar. O no me acuerdo cómo. A ver, güey. Y si solo no pregunten de astronomía, ¿por qué Gigi? No, no, no. Sí, no, no. No, pero no puede ser, no puede ser el gallo de todo, güey, ¿no? Sí, no. Hijos de sus. Es un límite. No se les va a olvidar nunca, güey. Hijos de sus. Nunca, güey. Nunca, güey. Nunca, güey. Obvio, no, güey. A ver, ya hay una de sumito. Hay una de face to face, güey. Hay de persecución. Hay de... El de que disparamos también, güey. Botitos de botitos. Nada más que hay... Quiero ver si... Vamos a hacer números pares. A ver, tres, cuatro... A huevo, a huevo. Para el roleplay. Ahí está. Sería buena para huir, güey. Está difícil atinarla, güey. Only up. Es que only up ya las jugamos todas, güey. Es el peor. Ay, sí, qué bueno, güey. No hay muchas. Ah, sí, es cierto. Espérame, es cierto o no. No, mames, sale 10 en ese lugar, güey. Ya nos acabamos la lista. Ya, güey. No, no, no. Un chingo, nos han hecho nuevas. F1, chévere, F1, profe. Carrita. F1, hay F1, hay F1, hay F1. Hay F1. Unas de Mario Kart, güey. Motitos, hay motitos. Motitos. Motitos, motitos. Híjole, no sea moto, ¿eh? No, avioncitos, avioncitos, avioncitos. Unos avioncitos. No, también, no, güey. Tengo un hecho castigo. Delicópteros. Helicópteros. 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 Sí, bien. Podría ser una de go-karts también. Hay de go-karts, papi. Ay, 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 ay. Ay, no, de go-karts. Hay de go-karts. Ay, de go-karts. Mi biculera, esta biculera. Una de tren. Sí, en tren. Ah, una de tren estaría chingón, güey. Güey, ¿a poco no el supermarket simulator, güey? Estaría verga que tuviera multiplayer, güey. Que fuera entre varios. Estaría perro, la neta. Que talaneara, ¿no? Que uno rellenara, el otro cobrara y así, güey. Sí, exacto. Y hacemos un negocio. Estaría bien verga, güey. Ándale, comelo. Estaría perfecto, güey. Ajá, güey. Estaría bien verga, güey. Con distintas áreas de que carnicerí y todo ese pedo, güey. Ándale, güey. Así cortar la salchicha, güey. Sí, güey. Llega el cliente. Llega el cliente. Eh, pues, córtame la salchicha. Córtame la salchicha, córtame la salchicha y pásame el salami. ¿Cómo la quieres? Un kilo de flecha, por favor, pero sin hueso. Quítale el hueso y ya. Pásame el salami por la boca. Gato madre. Ah, está bien chido, güey. Pégame las cosillas para que se despeguen. Es muy pegado. Sí. Fuck. A ver. Hasta servillitos estarían verga. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Vámonos. Ahí los voy a imitar, amigos, ¿eh? Dale ahí. Ay, 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 ay. Ahí. Mira, se teletransportó conmigo, güey. What the fuck? Ahora te van a ir a matar a unos pinches fuckers. Qué estupidez, güey. Qué hueva, güey. Qué pasó, qué pasó, qué pasó. Qué pasó, qué pasó. Nada, un pinche fucker ahí, amor. Espero que te dé dinero, güey. De mis... A la verga, atropellaron un Politeatro de Estrellas, ¿eh, güey? De mis 126 millones, yo no voy a estar hablando. A la verga. A la verga. A la verga. ¿Qué puedo? Yo salí volando ahorita de la nada, güey. Ahora se me carasó. Y ahora se me carasó el fuego, güey. Hombre, dejan de empezar nada, güey. Bites. ¿Me gustó lo que le mandé, tío? ¿Qué mandaste, güey? Ah, pues el... ¡Ay, Jesús! ¿Algo de tu fase del guita? No. Ah, ok. No, pues lo que le mandé en la tarde. Ah, ahora. Agradecido por el derrido. Hijo de toda tu pinche madre. Me aprieta, asunto. Mira a tu primita. Nada más eso vino a cagar la verga. Mmm... Me mata. Están valiendo, güey. Ah, a la verga. Se me olvida que aquí esta madre... Al fin se pone. Ah, a la verga. Pinche carro culero que acabo de pedir. Me encantaron las reglas de... Si traes una llanta ponchada, solo tienes que acelerar 20% de tu velocidad Si traes dos llantas ponchadas, tienes que acelerar 40% de tu velocidad Me pregunto, ¿qué pendejo se le habrá ocurrido esa mierda? No sé, no sé a quién se le ocurrió esa puta perra mamada Yo solo las ejercía, tío Yo solamente era una víctima de las circunstancias O sea que si estás en persecución y se te poncha una llanta, tienes que bajarla a huevos Tienes que bajar la velocidad, pero porque te manda la regla, no porque el carro baje la llanta Que verga, güey Digo, ya pierdes suficiente tracción, ¿verdad? Es lo que todos decíamos Bueno, me acuerdo, se regla de chingas Es como si en la vida real que se roba el banco va... Ay, me ponchó la llanta, déjale abajo Güey, hay videos de persecuciones de camionetas De camionetas que van en los puros riners, güey A 100 kilos los por ahora en la autopista Y con la policía atrás, güey, persiguiéndolos, no, güey Pero eso no pasará en la vida real, tío Aunque le acabo de quitar las llantas a mi coche, güey Pero es que valorar la vida implica también el... No robar, güey Sí, exactamente No robar ahí, no secuestrar, capaz que te metes en un balazo, no se implica valorar la vida Tío, me robaron las ruedas, me siento convencido de Mekis Amigos, buenas noches ¡Hola! ¡Hola! ¡El señor! ¡Hola! ¡Ya llegó a su último lugar! ¡Ay, no mames, la cagué! ¡Ya llegó hace un rato, güey! El... El broom to be ¡Ay! ¡Ah, no! ¡El cacá, güey! ¡Ya llegó a su último lugar, amigos! ¿Cómo están? ¡Eso! ¿Ya empezaron? ¿Bienes pedo o qué, güey? ¿Ya empezaron o qué? No, te estaba acelerando, güey No, vengo acelerado ¡Bienes pedo, Luis! ¡Bienes esquizo! Me metí, me metí, me metí, me metí Kripo ¿Qué le metieron? Hablando de culos, güey Hablando de culos La pregunta del día ¿Qué prefieres? ¿Una en la boca o dos en el culo? 10% Una en la boca o dos en el culo ¿Una en la boca o dos en el culo, güey? ¿Qué prefieren? Dos en el culo ¿Eh? Ok, ok Está bien, está bien Una pregunta del día, güey No, vengo acelerado ¿Cuál es dos en la boca? No, es que voy y tuvimos... Andamos cerrando números ahí con proveedores Cerrando ciclos Cerrando ciclos Así es Ciclos de comida ¿Ya empezaron? ¿Ya está la primera carrera? Ya, ya vamos a la puerta, güey Ya vamos a acabar, güey No mames, Germais ¿A poco sí, güey? Una madre, una madre ¿Estamos esperando? Hoy es el mejor día para jugar, güey Vengo muy contento, güey ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Se te nota la contestación? No, pues porque como no viene Alka hoy No viene el cuervo, güey Entonces juego bien abierto, güey Sí, güey Sí, güey Oye, tiene un punto, güey Tienes un punto, tienes un punto Juega rico, güey Oye, sí, güey Que no vino cierta persona Y no vino el cuervo tampoco ¿A quién? Bien Yo nomás lo pongo ahí en la mesa, güey ¿Cómo? ¿No jugamos a esta por convivir? Ah Yo no, yo jugo por vistas No, por números Por números Por números Ah Madres El profe ya empaló a iniciar Estaba jugando con la motivación incorrecta Güey, el profe no te paga ¿Tiene por las carreras? Ajá ¿Tiene por las carreras? A mí sí me llega a mis 100 subs, al menos Sí, sí, sí Sí, sí Ahí me pagan Por performance, güey También es que en primer lugar me dan sub extra Me dan sub extra Para que haya calidad Para que haya competitividad, güey Por eso no dejamos ganar al tío, güey Para ganar nosotros Competitividad, güey Pero tío, yo pagaba mi entrada Jajaja 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 Bueno, 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 bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que pases a recursos humanos, dicen Jajaja Es como el F1, güey Jajaja 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 Todos los pagan la entrada Como el Masepín O el... O el Stroll Y otros les pagan por entrar Como en Hamilton, ¿no? Igualito Ya estoy mi profe Para cuando acaben ¡Vale! relleno quisiera ponerte güey pero eso no 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 porque ya está por eso me quiero volver a casa garantía y sí sí garantía cinépolis así felizmente siempre no no les van a hacer por dónde está el otro estacionamiento chas la otra casa donde hay uno como de tres pisos donde es de que de que de que sin comentario les digo que yo por eso es la única razón por la que me gustaría volver a casarme por eso claro si lo aconsejame entonces ustedes como hombres casados y sí sí yo como hombre casado sí por eso viene feliz en mi cacahuas ahorita por eso vengo bien feliz exactamente no sabes que se va a oír bien 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 triste tío pero sabes que me subió un chingo el humor güey hay un lugar aquí en aquí en guadalajara muy rico de chaguar más güey es chaguar más es como el taco árabe como el taco árabe enrolladito como el falafel como un como un como un palafel pero sí sí lo tengo comprado como un giro güey como un taco árabe ajá un taco árabe sí un rolladito ajá carne de de cordero como si fuera y queda queda lejos de la casa y hoy casualmente pasamos por ahí porque fuimos a hacer un mandado güey y la neta dije hay que pararnos quiero uno y la neta estoy bien contento porque va a cenar eso güey hace que está muy de gordos güey no 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 pero así somos los hombres sencillos güey eso es totalmente güey encontramos la felicidad en un taquito claro así son como por qué por qué sabes que tío no puede ser por eso güey porque somos felices con poco güey ajá a todos si no tengo amigos a ti güey así de triste nuestra vida ahí está ahí te la mandé te la mandé a mí sí me dejó entrar eh eso sí güey es una sesión de amigos privada qué feo no no puedes porque algunos no los deja a mí a mí sí me dejó sí a ver jata que ahí está yo no te veo en el liste güey ya lo invité o no se está uniendo guadalajara se escucha gay dice típico guadalajara al juego ya al al lobby pero me tenian enjaulao como perro a la ver a alguien más lo que ya estabas es que pensé que me había invitado sesión güey no entonces yo que me apuré dejé mi tienda media si no de 40 todavía ni empezamos a ver a ver a ver deja reinicio mi juego en chinga no sé yo igual reinicio el juego de una vez a ver bueno ya lo sabía le voy a dar por atrás y los voy a invitar al mundita al mundita va 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 al mundita muy bien oigan el wherever white ya se le fueron vacaciones güey no se vuelve a que se nos gustaba de vacaciones profe anda de crucero anda de crucero anda de las islas caimán profe anda de la 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 islas caimán profe qué pasó no sabía güey ya llevaba dos fines de semana en su casa no mames güey dos fines de semana imagínate güey ya se estaba volviendo profe tú llevas 10 años chameando y apenas te vas haciendo vacaciones una vez apenas la primera es que va a salir güey no es que hay diferencias güey hay diferencias también no te vas a ir profe a los japoneses a finales de mayo güey ah perri para el sakura para el sakura para los sakuras es eso anda sufriendo con lo de la visa güey la visa japonesa canadiense es que va a pasar por ahí a canadá es que sale más barato germán de aquí directo sale bien caro de canjún también sale barato 40 bolas 45 yo si me la peleé porque no tengo visa pero la más barata es de aquí de aquí a los ángeles y de los ángeles allá es la más barata es la más barata pero había de canadá para allá profe sí claro güey pero pues ya valió no pues se ramite mi visa como tengo todavía tres meses güey entonces si me da tiempo sin pecho sin pecho no deja tú porque no que masaje de que de las japonesitas si lleva no 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 pero igual profe si es como se dice entrada por salida la meten en un cuartito güey no pasa nada jajaja no pero si necesito visa güey no pero hace cuenta que que como ya tenía el itinerario o sea de los vuelos tenía la reservación del hotel ahí donde me voy a quedar en canadá este que es un día nada más entonces ya mande todo güey te piden al final ajá te piden al final así tipo todas esas cosas güey y pues ya lo mando si es temporal nada más de entrada por salida güey es que si se mamaron güey ajá se pasaron de verga no sé cuánto tiempo van a tardar en dármela güey no pero tres meses ni a vergasos güey no ojalá que no según que cuarenta días si no no tarda tres meses ni a vergasos yo tengo un panita que su jefa se iba a ir para allá osea en esas fechas se iba a ir para allá a chambear y valió verga güey osea no ya se iban a ir en estos días güey ajá y huevos verga si güey se pasaron de ver pero bueno que mamá es que también hay visas hay visas que de urgencia güey cuando son situaciones así te las permitan mas rápido güey a nosotros por ejemplo nos pasó con la americana güey que teníamos un torneo y solo teníamos un mes para tramitar la visa para cuatro güeyes ajá y si nos dieron la cita y si nos la tramitaron pero ahi pidieron por urgencia o algo asi por urgencia por la premisa del torneo güey porque no sabiamos de antes güey ok voy a checar quiero sacar la americanona pero no se que tal pero si te entiendo que es asi como osea hasta que no tengas la burra en la mano güey los pelos de la burra en la mano no bastante si güey si es ah los invita al lobby los invita al lobby güey no yo no se si a él les habia preguntado pero digo a lo mejor esta muy pendeja la pregunta pero uno como acá como streamer youtuber lo que sea esta pelado que tener la visa güey no lo que necesitas es mantener una fuente de ingresos constante osea ok mientras tengas un buen ingreso no hay pedo por asi decirlo exacto arriba de dos mil dólares consideran un buen ingreso va ah perro porque si dije como no es como tal un trabajo fijo para la sociedad güey vaya no creo que demuestras que te depositan güey ajá o que demuestres con eso güey tu estados de cuenta si fácil fácil dos mil dólares también si tienes residencia en México güey si nada mas demuestras que tienes casa o que estudias acá güey ajá ajá tu tienes visa germais que estas allá en la frontera no yo no yo tengo papeles ajá hola cabrón mas cabrón mas cabrón acá chingón es que ya la visa es resident ay american citizen american citizen american citizen american citizen me puede meter ya ok ya bendito dios güey hay una recompensa por tuntum güey mira me llega la invitación y donde estaba para ir por el güey no güey deja mi cañado lo estoy invitando al lobby tío tío faltas tú no me deja entrar güey no me muestra el menú no mames invita el telefonito se podrá que alguien me invita a ver alguien me lo puede invitar aquí al lobby hace cuenta en el menú todo lo que dice logro social tienda no da click güey ah es que se cayó voy tío hijos de la verga a ver que te invita tío ahhh ¿ya? ¿ya? ya 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 que ta jefe ya todavía ni empezamos ya esta trolleando güey pero aquí no somos equipo papá ya te la mandé ay ay un gato madre te hospitality no puede entrar y no sabe el verga por qué güey no se pene no se pene dijo que se le pegó a los chanas güey al tío quien le dio alcohol al tío es muy temprano ah 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 hoy estoy enojado piñón no me hagas enojar que vengo envergado güey ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la vida, güey. ¿Por qué? ¿Qué le hizo la vida? Hay trámites que hacer burocráticos que me cagan, güey. Pues, como toda la vida. Exacto, pero me cagan. ¿Estás emancipando, tío? ¿Qué le pasa? No, estoy sacando las placas de la camioneta, pero... ¡Ah! No, pues sí, ya, güey. No, sí, bien pute. Oye, ¿no te pueden hacer el trámite ahí en la agencia? Era más fácil, ¿no? Sí, pero el pendejo de mí dijo, no, eso está muy caro, yo lo hago. ¡No más! Te cobran lo mismo, güey. ¡No, no! Dos mil pesos es muy caro, yo lo hago. Es también el mismo puto gasto, güey. Sí, güey, te abrazas las vueltas. No, en realidad las placas valen 700 pesos, güey. Pero no mames, entre estacionamientos y el desayunito y eso, no mames. La ida, güey. Sí, güey, sí, sí, güey. Tu tiempo es el que vale, no el gasto. Bueno, don pendejo dijo, no, yo lo hago. Y eso y aparte de unos pedos con unas facturas, con una pinche empresa que no quiere pagar. ¡Ay, no! Puros pedos. ¡Tú, tú, no me molestes, hijo de tu pinche madre! Métela, a ver, ni te distrito de nada, culero. Yo solo escuché, pégueme, pégueme y háganme enojar, güey. ¡Ah, no sean culeros, güey! Hoy no me he chance de ganar, güey. ¡No! Hoy no me he chance de ganar, güey. ¡Negativo! El pedo creo que va a ser la segunda, tercera actividad, que es la de disparar, güey. No me digas. Somos números impares, güey. ¡Mucha suerte, amigos, eh! ¡Suerte, de verdad a todos! ¡Suerte, suerte! ¡Oh, Harli, como siempre! ¡Venga, te cayó un gordito del cielo, güey! ¡Sí, güey! ¡Ay, Miguel! ¿Qué pasa, papi? Mira, jataqué, cabrón. Mira, 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 ahí, este cabrón. Ah, es que va a ser ese cagadero, eh, desde el día uno. Ah, como siempre, güey, como siempre, güey. ¡Me empujaron, me empujaron, loco! ¡A la verga! ¿Y esto? Ok, a ver. Reparezcan, reparezcan, chavales. Media hora para responear, media hora, media hora, media hora. Loco, yo no fui, me empujaron. ¡No! Es despacito. Me empujo mucho despacito. Muy despacito. De todas maneras, creo que el juego es mejor seguir despacito, ¿no? Sí, te prenda. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, ya. Al principio te prenda. Te sigue frentando todo el rato. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Adiós, tío! Ya, tío, reparece, tío. ¡Pumple, madre! ¡No, tío, reparece, reparece, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Chingo tu madre! Ya había llegado, güey. Ah, es que si te vuelve a frenar esta mierda, güey. Sí, te frena el tramo, ¿no? Sí, si le das la pisada te frena. ¡Ay, mierda! No se fue por aquí ese huevo por arriba, güey. ¡Sí, ya qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí! ¿Querías hacer trampa, profe? No, no, no. ¿Qué pasó? ¡Ay, profe! No, 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 no. ¡Espérate, verga! ¡Ay, te llegué! ¡Ay, sí, maldito! ¡A la virga! ¡Ay, yo te empujo! ¡Ay, yo te empujo! ¡Ay, yo te empujo, güey! ¡Ay, yo te empujo, güey! ¡Ahorita salimos, ahorita salimos! ¡Ay, ya vi por dónde quería hacer trampa, este hijo de la verga! ¡Es el Germais! ¡Ahí vamos, Germais! ¡Ahí vamos, güey! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Ah! ¡Ahora no llenas, güey! ¡Qué pedo, me voy, me voy! ¡Ah, me lo doy para atrás! ¡No, espérate, espérate! ¡Ah! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡No me descuento, güey, pero...! ¡Está muy por debajo, está muy por debajo! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¿Yo? Agua, sí, porque te iba a caer encima. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pendejo! ¡Mira, mi niño! ¡No latinó, güey! ¡Quítate, David! ¡Quítate a la verga, David! ¡Quítate a la verga! ¡Sí, pase! ¡Cállese a la verga! ¡Sí, pase! ¡Gracias, pinche David! ¡No! ¡Esta chingadera, qué, güey! ¡Ah! 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 ¡Aguas, chapanque! ¡Ahí, chapanque! ¡Ahí, chapanque! ¡No! ¡Aguas, chapanque! ¡No! ¡Oh, mames! ¡Aguas! ¡Ah, lo has visto! ¡Vásele, lo vas! ¡Vásele, lo vas! ¡No! ¡Te estás quedando sin chompas, güey! ¡Ah! ¡Te estás quedando sin chompas! ¡Jajajajaj! ¡Cuidado, mi Vir! ¡Cuidado, papi! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, paga! ¡Mégrate, güey! ¡Mégrate, güey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Áí! ¡Áí, sí! ¡Ahorita invito a alguien para... ¡Ahorita invito a alguien, entonces! Porque acá también creamos un mecario, ¿eh? La de... ¡Ah, la disparo! Ajá, la disparo, sí, güey. Una disculpa, ahí llegué a cagarla, amigos. No, 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 no. Como siempre, ¿eh? Siempre te puedes desconectar, güey. No, mi caguas, te lo juro. Sí, güey. No, no pasa nada, mi caguay. No pasa nada, güey. No pasa nada, güey. No te preocupes, güey. Estás cojando más y más otras cosas. ¿Cómo en qué, tío? ¡Ahí, mi caguas! ¡Pásale, pásale! Deme su sabiduría, por favor. ¡Oh! ¡Vérgame, mame! Como en casarte va a decir el verga. ¡Oh, jamás diría eso, güey! No, no, no. ¡Jesús bendito! ¡Oh! Si hasta mi tío me dijo suerte, güey. ¡Jaja! ¿Qué? ¡Ay, no mames, no mames, no mames! ¡No mames, güey! ¡Qué pendejo, qué pendejo, cabrón! ¡Me cagué! Tienes la bendición, güey. Güey, al final. ¡No mames! Sí, güey. Gracias, tío. Era lo que a mí me importaba. ¡Mírate, güey! ¡Hijo de tu puta! No, no mi bendición. Me refiero a que… Me caí gato aquí por mierda. Gracias por mierda. Mientras seas un buen amo de casa, güey. ¡Ay, eres una cagada! Sí me enseñó mi mamá. Cuidado, mi caguas. Mi mamá me enseñó. Puta madre, güey. Llego frisa, papi. Llego frisa, güey. Vienes muy lento. Pero ¿por qué eres así de ojete, güey? Vienes muy lento, güey. Neta, neta. Tardé de darte chance, pero no se puede. ¡No! Padece mucho a la verga, güey, de corazón, güey. Es cocarilla, güey. Eso pasa, güey, cocarilla. No sé, yo sé, yo sé. A la verga esto. Yo no me quieras mucho, güey. Yo no me quieras mucho, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¡No! Ahorita vas a ver. Como lo van a decir, hijo de puta, güey. No, güey. Ahorita te voy a decir, aquí ya tengo tu cariñito. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué pedo, güey! ¡Ay! Ando trolleando muy fuerte, güey. ¡Qué pedo! No, el güero, ¿qué tiene que ver aquí, güey? Claro que no, güey. No, güey. Porque tú eres blanco, güey. El blanco, el blanco es de... El rosa es del güero, güey. El blanco, techo. ¡Ah! Aplausos. ¡Ah, pendejo nomás! Es para que no lo extrañes, güey. Yo sé que tú eres bien fan, güey. Sí. Zafiro GN15. Ah, güero, qué chingados. Pues es cierto, no vino el... No vino el pareja, ya no vino el cuervo. Si no vino el alca, no viene, güey. Verga. No la quería creer, eh. No la quería creer, ¿eh? No la quería creer, de verdad. No, mami. No, mami. No, verga. Te caíste, gata, güey. ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡No, mami! ¡Increíble! ¡No, mami! O sea, siempre va a ver chana, pero ya no voy a estar. No, mami. Es que brincas, güey. Brincas en esa mamada. ¿Por qué, tío? Me invitaron una mamada de boliche, güey. ¡Ah! ¡A la verga! Espérense. El Twitch, ¿a pocas de Twitch, güey? ¡Ajá! ¡Influencer! ¡Ah, como el que fue en Celta! ¡No! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ah, perro! ¿Hay un cuerno o qué? ¡Puta madre! No, esa es la Ciudad de México, es el pedo. Pero bueno, voy a ir. Qué puro partner, ¿eh? Qué puro partner, dicen. Sí, cabrón. No me van a invitar a afiliados. Mierda, David. Ni modo, güey. Ni modo. Dale. ¿Ya se puede ir, tío? Sí, vamos. ¿Quieres ir, güey? Sí se puede, güey. Eso te pasa por jodido, David, güey. ¿A perro? ¿Sí se puede? Sí, eres partner, ¿no? Sí se puede, güey. Además, dime ahorita para decirle, güey. Pa' que te oríes tantito, güey. No mames, que no llegó. Mañana, ¿dijiste? Mañana en la noche, güey. ¿Qué mamos? Para que el tío nos confirme lo de Zafiro, güey. Pues te vendrías en el día y ya te espero aquí y ya nos vamos juntos, güey. Ya pues está cerca, ¿no? No, de ahí, de Chilpancingo a Cuerno. Sí. Dos horas, güey. Ah, están cortos, güey. Ay, como ir a Colima, güey. Vamos, güey. Jorge. Ya mañana te regresas, güey. Digo, pasado te regresas, güey. Pero dime para decirlo antes de que se duerme este güey. Tú que sí cuentas, güey. O sea, que te vas a quedar, güey, con el tío, Zafiro. A la verga. Ha pasado muchas cosas en la casa del tío, profe. Vas a quitar su noche de FIFA, güey. Ya es FIFA el Zafiro, güey. Acá juega FIFA. No. Ya hay ratito ahorita. Es cabrón. Mira que juegas FIFA con la palanca, dice. O sea, sí que es juego FIFA, pero ahorita estoy jugando Minecraft. Aquí tengo bien calibrado este control, te voy a decir el tío. Mira. Tiene una palanca y dos botones, güey. Mira que cabezón está el joystick. Un control de Atari, ¿no? ¿Dónde verga? ¡Qué pariculero! Ay. Para mejor agarrarse. Gracias a los 120 bits, Ángel Lander. No digas nada. Aquí vayanse despaciño, eh. Despaciño aquí. ¿Vas? ¿Dónde, Zafiro? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Por fin. Si hay una… Con que llegues aquí a las 5, güey. ¡No mames! Armámoslo, güey. Y sale enseguido, ¿no? De ahí de chilpa para… Seguro sí. Cada hora, creo, güey. Sí, he hecho el día, güey. Sí, no. Ajá. Ay, David. Ay, David. Espérate, David. No mames. Ah, pero por eso, chécale, güey. Las corridas. Los compras temprano. Ah, chécale. En tercer lugar, güey. Nada más. Según yo, es cada hora, algo así, güey. Te levantas tempranito, güey. Saca. No mames, que no llegué. No seas mamón. Desaceleraste, pendejo. Yo voy siguiendo, te vale verga, mi cabrón. Es que, güey, tienes que traer aquí todo el vuelo en el pinche tunelito, tío. Me hubieras agarrado, güey. Ay, me exploté, salía que no había salidas, güey. No había salidas, güey. Ahí está bien la cámara en otro lado o la pongo en otro lado. ¿Y si hay? Sí. Ahí te ves bien guapo. Ay. Ah, sí hay, güey. Debe de haber, está cerca. Sí, sí. No, es que me lo buscó para hoy. No sé por qué me lo buscó para hoy. Por la fecha, güey. A ver, ¿cuántos salen, güey? Cada hora, ¿no? Sí, papito chulo, porque todavía soy mi rey. Tienes que cambiarle un mames. Ni que fuera video de YouTube programado, cabrón. A full ataque, a full, 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 full. A ver, no salga de mi casa, en mi defensa, güey. Por eso sale. Ve con el tío para que te oríes, güey, tantito. Esa es Mr. Sheldon. ¿A qué dejes de oler a camisa estampada de metalero, güey? Por favor. Tampoco huele oculero, güey. Espérate. Todos los días te ejercitas, no sé, Zafiro, eh. A humedad, dice. Se le faltó decir. Sí, güey, fuera de mamadas. Te ves más delgado, cabrón, eh. Neta, felicidades, güey. Gracias. Ya. El otro día vi… Ayer, antier, vi tus historias y dije. Ah, pinche Zafiro. ¡Logamos! Sí me estuve viéndolas, eh. Sí dan ganas de hacerse una banda gástrica, güey. Sí. Una lipo. Un baloncito menor, ¿no? Sí ando bien tripo, güey. Se supone que hay que bajar para las bodas y se me hace que yo hice al revés. Bueno, mi boda se baje 10 kilos, güey. Lo bueno es que mi trajecito está hecho a la medida, güey. Ya acabó la carrera, vale, güey. Se supone que quedó, tío. No, madre. Turo, turo. Ay. Ah. No, güey. Va, cargando. Re easy. No, ma, eso es muy troll esa, güey. No sé. Un poquito nomás. En esa donde se cayó, porfe, yo me caí dos veces. Sí, güey. Era muy fácil. ¿Qué onda, Hidalgo? ¿Cómo estás? Todo bien, porfe, todo bien. Ya. ¿Cómo vas con la tiendita tú tú? ¿En qué nivel vas, güey? Eh... 53, creo. Ah, ok. Y... ¡A la verga, tonto! No mames. ¿Ya tienes un Walmart o qué pedo? No, güey. Tengo como... Llevo como el nivel 5, creo, de expansión nomás. A ver, güey. Cinco o cuatro. Está viciante el pinche jueguito ese, güey. La otra vez estoy jugando. A ver... No mames, estoy bien pendejo. No digas eh... ¡Poquito! ¿Se acuaja tanto? ¿Por qué se está volviendo? ¿No? ¿No? Ya suene, ya suene. Casi... Tiro algo en el Switch, güey. Ah, no mames, no. Si estás bien pendejo. Salió tan caro, tan barato el hijo de su puta madre. Ya va a salir uno nuevo. Hablando de Nintendo, ya cerraron mi Yuzu, güey. Ah, sí, les dieron la madre bien feo, gordo. Y aparte dos millones y medio le quitaron. Sí, güey, se mamaron, güey. ¿A quién, güey? ¿A quién? A los que hacen el Yuzu, el emulador de Switch, güey. El emulador de Switch, güey. Ah, ok, ya, ya, ya. Nintendo sacó las garras. Como bien saben. Dos milloncitos y medio, güey. No más de chill, güey. No más de compitas, güey. Es que... ¿Cuál? Por los... Piratería, supuestamente, ¿no? Es que los vatos ofrecían la ROM por Patreon, güey. Y a sortes de que saliera el juego, güey. Eso fue lo que lo chingó, no el emulador, güey. Con eso la cagaron, güey. Híjole. Ahí la cagaron. Ahí la cagaron los guatos, güey. Porque el Zelda, el nuevo, el que salió el año pasado, una semana antes lo andaban ofreciendo en Patreon los güeyes. ¡Ay, no mames! Y nos decían, ¿cómo es que tienen dineros esos güeyes si no cobran el emulador, güey? Y ahí se basaron para hacer la demandita, güey. Ajá. Como se metieron con software, pues valió verga, güey. ¿Y ahorita cuáles son los últimos juegos que salieron de Nintendo, güey? Pero lo sigue... Mario versus Donkey Kong y ahora va a ser el del Princess Peach. Lo siguen moviendo, ¿no? De todas maneras se les valió verga. No sé, güey. Tengo entendido que siguen mandándolo, pero por Patreon en privado, todo directo, güey. Pues por eso. O sea, si les cachan evidencia. Pon tú que puedan seguir trabajando en las sombras. Creo que petó, güey. No inicia, güey. No más con que le den soporte. No sacó la cosa. Entró y salió ese güey. Sí, 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 sí. Pero no inicia ni nada. Ajá. No, Arturo. Esta semana voy a jugar Mario RPG. Ahí está, ya empezó. Ya empezó. Le damos para atrás. Ahí está, ya. No, no, dale, dale, dale. Yo me salí, yo me salí, yo me salí. Dale, dale. ¿Te saliste? No. Sí, sí, sí. Es que estamos desacompletados. No, no mames. No, no, no. Por eso iba a invitar a alguien, güey. Invitaron a uno, puñetada. No, 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 no. Se salió. Se salió. Se salió. Vamos para atrás, vamos para atrás, ¿no? Sí, sí. Para atrás, para atrás, güey. ¡Tú! Ataque. Espérate, espérate. No, desorganizas esto. No, nada más estás organizando, güey. Vas poniendo el desmadre. Vas poniendo el desmadre. Espérate. Tú ya eres partner, güey. Mira, pues. Es partner. Ya lo perdimos, eh. Lo perdimos, güey. Se le subió bien cabrón, güey. No, güey. Esto es un pendejo, un pendejo con iniciativa, güey. Deja de hacerme más. Sí, güey. Ponte la verga. No te manda solo, Ataque. Aquí hay reglas, güey. Dile, me pongas tus carreros que salen, güey. Ah, con la... Eh, lleva el ladrón. No, pues invítame, invítame, puta madre. Ahora noticias están andando, güey. No, 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 no. A ver si lo juego una semana, Damián. Que vato, güey. El Ataque sí quiere salir del huacán. Sí. Ahí los invitan, güey. Ya voy. Hace las cosas sin ver las consecuencias de sus actos. No es consciente de las repercusiones que tiene, güey. A ver, vuelve a invitar, profe, por favor. Es que no mira más allá. Ya ves, ahora te tengo que invitar, papi. Ahora te tengo que invitar. ¿Ya ves, Ataque? Increíble, eh. Metiendo de verga. Mira, así se une el becario. Ahí está. Ah, pero te pones mamón, Ataque, güey. No, me puse mamón. Que te pasas de verga, güey. ¿Por qué eres así, güey? O sea... Yo sé lo mucho que esperabas el partner, güey. Te entiendo, pero no mames. Ese te subió bien rápido, güey. Puta madre. No, güey. Que la verga. De a tiros, Ataque. Nos deja ahí tirados, abandonados como perros. No juegan ustedes, ese señor. Sí, no, no. No juegan ustedes, ese señor. Mame, güey. Ya nos cantó. Nos vemos en la cima, cabrones. Sí, güey. Desde acá nos vemos. A ver, Jeremy, ¿se te invito otra vez? Te invito otra vez, de verdad? Aquí arriba sí hace frío, putos. Así dijo, güey. Así sí playera, ¿no? Ok, ahí voy. A ver, Arturo. No, dice que sesión privada. ¿Alguien más puede invitar al Hermes? A ver. Creo que ya lo tengo. A ver, mi amor. A ver. A ver, mi amor. Ah, no, no lo tengo. ¿Cómo apareces, Hermes? Ya lo invité, mi amor. Hermes, con doble S. Por social. A ver, dirige. Por social, ¿no? Aceptar. Le ponemos compañero cualquiera, ¿no? Sí. Dice que la sesión es privada, ¿no? No, no deja. No mames. A ver. Che madre. Este es de los chidos, güey. Cambia de sesión. Cambia de sesión, Germán. Si estás en online, vete a opciones, GTA Online, cambia de sesión, güey. Y ya te va a dejar ahorita. Eh, dice cambiar personaje. No. En GTA, GTA Online. Ajá, GTA Online estoy ahí. Ajá. Y cambiar de sesión. Le pongo... ¿Dice la cacha para qué? No. Cualquier sesión, cualquier sesión. En todo caso, que se salgan los que no son partners, güey. Porque tú ya eres partner. Ya eres parte de la elite, güey. Ya eres parte de la elite. Ya se le salió al ataque, güey. No, mejor, tío. Yo ya soy... No, tío, güey. Yo ya soy marcado, ¿no? Yo ya tengo miedo. Voy a abandonar la sesión y voy a volver a entrar a... Sí, sí, sí. Abandonar la sesión. Va, abandonar la sesión. Si hubieras ido a los Island, tú hubieras estado al lado de Ibai. Ya forma de la elite de ese perro, güey. Claro, güey. Ah, sí. A ti te hubieran dado a pulsear la chida, Jataque, güey. De la Jada, güey. De la Jada. De la Jada, güey. De la... De si va a estar con Ibai y de Grefg, güey. Imagínate estar con De Grina, güey. No, manches. Qué padre. El golpe de viejitas, güey. No, manches. Ah, no, con el Rubius, no, porque no viene a México Ah, sí, es cierto Le da el doble de COVID Dice el tarado Pero con Digreth, a.k.a. el Correviejitas, güey A ver Ya hablamos de eso De la que sacó del departamento, güey Pero la perdió, ¿no? No, me salen de emisiones No, y le pegó y todo, güey Es el sueño de Tuntúm Estar con la élite ahí ¿Qué les dirías Si lo estuvieras al lado, güey? Pues nada, pues, para empezar, ni me iban a hablar Pero tú sí les ibas a hablar, ¿no? Porque tú eres fan Ah, sí, me vale tres kilos Una foto Oye, oye, bonita No puedo creer que no admires A los streamers más exitosos, güey O sea, por algo están ahí, ¿no? Claro Y por otra chupa polla Son grandes gamers Oye, pero no siempre sale, ¿eh? Confirmo, no siempre sale, güey O sea, estás diciendo que no es suficiente, mi cagos Ojo, ¿eh? Conce que lo dijo, ¿eh? Conce que lo dijo Todavía jalan Para andar perdiendo tus velitas, ¿no? No sé de qué Claro, güey Yo lo hago por puro amor al arte Porque amo Minecraft Y los 20 de la experiencia, güey ¿De los de Nintendo o de cuál? Porque los de Nintendo también jalan igual Aviso, Germán, ¿eh? Cuando ya estés, güey Está uniéndose a GTA Online Hay que ser soplapollas y pagafantas Es correcto ¿Mande? No, sí soy Si son los riquecitos, sí soy Sí funciona, güey Si funciona, mira Un añito de becario Y hasta partner, güey Tiene, profe ¿Qué le parece? Si le ponemos cuatro vueltas Para que así sea dos y dos No, no, no Buscando becario Los disparas Ándale, ándale Ejalo Pero Yo no me deja aquí Creo que más adelante o para atrás Aquí ya Ahí, sí Ya, ya, ya Mira, güey Pero yo creo que Becarios que gustan jugar, güey Tan pronto se lo den Tan pronto se lo den a David El tío va a ser el augurio del partner, güey Ya, güey Ya, te haces becario El tío te dan partner, güey Vienen al contrato, güey Unas desplemadas al tío No, no me deja de disesión Al Scarface también le conseguimos A su par, güey Al Scarface se lo conseguimos, güey Yo voy a estar Ya bien necesitado No te deja, güey Cambia de sesión además, Germán Cambia de sesión además, güey Ya cambié, ya cambié de sesión Ya está No, pero es que te saliste, güey Cambia de sesión Nomás vamos a verlo Porque no lo he inventado Así le funcionaba Alguien dijo Buscar nueva sesión Sí, buscar nueva sesión Pública Y yo me bajo al agua Hay quienes han dicho más, por menos No, pero es chile, es chile Andy, verga ¿Avisas? Sí, sí, te aviso Sin ofender a nadie A ver, mándala Conta Ya me ofendí, güey Ahí está No te ofendan ¿Y qué siente? ¿Qué siente estar en la cima, güey? ¿Y qué siente estar arriba, güey? Imagínate que yo te quiera ligar así Mi becaria ¿Ah? No, me sale lo mismo Que sesión privada, güey No, me diga Le voy para atrás, güey No, le voy para atrás, güey Yo voy a ser becario de los ataques ¿No quieres becario de los ataques? Dele para atrás Voy a invitar al Germán Bueno, a todos, güey No se marquen la sesión Ya tengo, ya tengo Yo tengo mi becario Sí, güey, por favor Sí, güey, de veras No, yo, oye Yo ya voy a ser lo que no pensaba ¿Cómo que tienes becario? Ah, ya Ah, mi becario ya tiene becario, güey También tiene 10 personas, pero... Ya voy a meter becario yo, güey Aunque me vean 10 personas, güey No va a ser stream en Japón, tú, Mikawas Bueno, sí voy a ser IRL Pero pues va a haber días en que no siempre Ajá Para disfrutar el viaje también, güey Eh, claro Güey, la neta, eso de grabar tus viajes Está de la verga, güey Yo en un tiempo lo hice Y no los disfrutas, güey Yo creo que no los disfrutas, güey Yo creo que no los disfrutas, güey Ahí ya los invité, ¿eh? Por eso... La neta, sí está culero, güey Quiero como ver unos en específico, güey Ah, emperador, ah, pero... No todos los están grabando, güey, ¿sabes? ¿No te veo? ¿Te tengo agregado? Algunos momentos dedicados para eso Y ya lo demás, güey, disfrutarlo, güey Organizarlo bien, vaya O sea, porque ya tenemos como todo el itinerario, güey Sí voy a... Con eso, güey A perro, güey Yo con que vaya mi pinche Mario Bros, ya, güey Con eso me doy ¿Vos siguen los libros? Son sencillos, güey Pues es... Ahí lo se... Sí, güey, güey, a Japón, güey A mis... A mis Nintendos, Jata, que... A las cosas que yo sabía, pinche Nintendo Tú sabes, güey ¿Compraste todo lo de Universal y todo ese pedo? Sí, güey Para el de la carrera, hasta del Mario Kart El Yoshi, güey, todo La experiencia, güey Uno de los mejores, o sea, sí está chido Pero cuando vas a conocer Que estar grabando está gacho, güey Porque tú no disfrutas el día Yo creo que para una segunda vuelta, ¿no? Es dedicarte a... Cuando ya conoces, no hay pedo Ahí sí, graba todo lo que quieras, güey Grabe todo, grabando todo, güey ¿Cómo suenan los dos? Con la GoPro en el pecho todo el rato Así estábamos, güey Así estaba yo de puñetas Hace 10 años en presión Oye, ¿qué te pasa? Yo voy a streamear todo también, ¿eh? No, 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 no No, 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 no A perro ¿A poco sí, mi profe? Sí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pero va a ser por guerrilla Falta uno, ¿quién falta? 3, 4, 5, 6, 8, 9 ¿Ya, profe? No, va a ser aparte Va a ser con pro celular Se va a ir así, así Sin mochilas ni nada Mochilazo ¿Quién falta, güey? ¿Quién falta? No sé, güey Eh... Yo sé las... El cofiro ¿Quién falta en el lobby? No, 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 no ¿Quién falta en el lobby? ¿Dónde vas, biche borracho? Venga, dos pesitos de puttería Ah, no sé, güey No sé El biche Scarpe se va a dormir temprano Ya no hay más, güey ¿Por dónde? Maldigo el link ¿Tampoco así, güey? Zafoco Que yo no te dije Que fue alguien del chat Güey, y luego el biche Imagen que te hicieron, güey ¿Qué pasó? ¿No detengo? ¿No me sale? Eso está bien, güey A ver si también tú ya dejas las drogas, güey El de... El de mucha lucha Con el zafiro Con la rodita ¿Emperador? ¿No? ¿Quién es? Ah, el poco, el piche Según que yo llamo a mí, profe ¿Qué eres? Te pegué una vez, te pegué una vez ¿Qué? Ya voy, güey, los imitos, los imitos No, ¿qué te hace pensar que tengo buen aim, güey? Ya tengo años sin... Nada, nada Antes jugaba, pero Valorant, güey Pero así Werson no, güey No, mejor no juegues Oye, mi cabra, si era que vayas a Japón También vas a comprarte tus disfraces Acuérdate que cuando andas disfrazado Es un éxito, güey ¿El cosplay? Sí, güey O sea, deberías de basarte en eso, güey Para hacer más contenido Deberías hacer tu cosa Ahí, güey, en Japón Y en Japón es normal, mucho taco Claro, güey En Japón, claro, güey Todo va a decir Ah, tú fuiste aquí Este güey es de aquí Este güey es de aquí, güey Sí, sí, sí ¿En serio? Te verías bien, güey Si estuvieras con tu faldita, güey Te dan ganas de salir En calzoncito de zumo, güey Con la cosa Llévate un saco, güey El trenco Ah, hay de esas madres de zumo, güey Hay de esas madres de zumo Comes y exhibición de zumo Y te puedes subir a pelear Ah, sí, güey, sí No mames Niño ¿Qué iban a decir? Este güey es de aquí Sí, güey Este es un zumotor ¿No has visto la serie del zumo, güey? En Netflix está bien perra, güey Lo empecé a ver Pero me da un poquito de cringe, güey